¡Fan en California! Acá vengo a buscar un look especial para mi cumpleaños. ¡Buen día! Antes una pausa para comer algo. Los detalles de hoy. ¡Buenos detalles! Súper bien alimentada, feliz. Dome café, postre, una Perola Spritz. Acá les enseño mi look. Y este es mi auto regalo. ¡Miren qué bonita está! Micaela tiene uno igualito. Jordan, tardé mucho en conseguirlo. Acá vamos a empezar a buscar opciones. No sé, me siento especialmente confundida en esta ocasión. No logro decidir ni siquiera en dónde quiero comer para mi cumpleaños. ¡Qué cosa loca! Seré Géminis, ¿no? Colorido, está bonito. Topshop. Quedé muy triste cuando cerraron la tienda de acá de Topshop. Una marca británica que me gusta mucho. Está Free People, también me gusta. Tengo vestidos como más modul. Este me gusta, los colores Alice en Olivia. Pensé en un pantalón blanco. No estoy segura de este cierre y que esté roto menos. Acá más opciones. El color nos gusta. Este azul está precioso. Nos movimos a otra sesión. Es que hay mucho en sale y entonces no hay opciones de talla. O está todo así como muy, muy verano. Y la verdad está haciendo fresqueso. No está el calor como en la Ciudad de México. Qué chistoso el Feeding Room. O sea, en lugar de probar, tiene mi nombre. Porque la vendedora se llama Mónica. Seguramente habla español, pero está hablando inglés conmigo. La opción uno. Me gustó mucho el escote. Está bien bonito y es blanco. Vamos a probar con un blazer por encima. Pero no me cierra. ¿Qué onda con esto? Este me encanta el color lavanda. Otra opción. Este me da un vibe de... So much going on here. Estoy confundida. No sé si me encanta el color. ¿Qué será? Ya está. Vamos a armar un look emocionada. Vamos a armar el look de mi cumpleaños. Ahorita les enseño, ¿va?